... formado por Carlos Nueva Rubias, Jessica Muñoz, Sebastián Lozano y Sebastián Revisionales. Una de las características generales del sistema circulatorio, la característica que más lo define es su función, que es captar el oxígeno en la atmósfera, pasarlo a la sangre y transportarlo a través de los eritrocitos a diferentes territorios orgánicos en el cuerpo. Hay dos regiones muy importantes que son la porción conductora y la respiratoria. La conductora se encarga de transportar el aire en el cuerpo y se encuentran a nariz, nasofaringe, narinje, tráquea, bronquios y bronquios. La porción respiratoria se encuentra situada en el pulmón, donde tiene lugar para intercambiar gases entre el aire y la sangre. Es donde encuentran bronquios respiratorios con puntos atribuares y arterios. Bueno, el epitelio respiratorio, este se divide en cuatro células principales, que son la basal, la calicicóloga, la célula de SOT y la célula epitelial, que es el tejido. Aquí podemos apreciar tres de estas estructuras, que serían la caliciforme, que es esta de aquí, la epitelial, que es esta de aquí, y la basal, que son estas pequeñas de aquí. Las células basales son las células madres del epitelio. Sirven para la aplicación de células ciliadas en este mismo. Son las que dan la diferenciación entre las células caliciformes y las células epiteliales. Están unidas a la membrana basal por medio de hemidermosomas. Estos núcleos se distribuyen en un líder muy cerca de la membrana basal, y por lo tanto son un poco antes. Aquí vemos el ejemplo de la célula basal. Yo lo estoy moviendo porque no sé qué diablo se metió. Ok, la célula de SOST es, por decirlo de alguna manera, el cartilado que se encuentra alrededor de la mayor parte del sistema respiratorio. Es cartílago hialino, en su mayor parte, cuando se contiene porciones elásticas. En los bronquios principales contiene formas irregulares de herradura, y estos solo se encuentran en estos bronquios. Bueno, aquí podemos ver su estructura, que consiste en dos capas diferentes, que serían la capa de los contriocitos y la capa del tejido conectivo. Este tejido conectivo se divide a su vez en dos capas, que serían el pericondio fibroso, que es el exterior, y el pericondio controgénico. Este pericondio controgénico lo que hace es que diferencian los pericondios de esta, de acá, y van haciendo que se vayan a... la célula calciforme, estas células calciformes también son conocidas como células mucosas, ya que son las células que expietan el mojo en la mayoría de este sistema. Tienen forma de cádiz, son intraepiteliales, lo que quiere decir que se encuentran entre los epitelios. Su parte apical es más ancha, y es donde se acumulan las infecciones, y forma parte del aparato glucosidiano. Aquí en este corte, las células son estas. Ok, la célula epitelial, este se podría decir que es el recubrimiento de casi todo el sistema respiratorio. Su estructura base es un epitelio celulostratificado, cilíndrico-ciliado. Los cilios son principalmente utilizados para remover cuerpos extraños que hayan sido inhalados en el sistema respiratorio. Algunas células del epitelio cuentan con microvelocidades, las cuales se piensa que son utilizadas como células sensoriales. Bien, el epitelio ocuatorio es cilíndrico-ciliado-ciliado. Está conformado por células de sostén, que se encuentran señaladas aquí por las flechas, que son un color morado en el piso. Estas células siempre van a estar en la parte apical del epitelio. Las células ocuatorias, que son de las importantes en el epitelio ocuatorio, la verdad yo no las he alcanzado a ver muy bien, pero si pueden ver aquí, son como, son células ciliadas, perdón, son células cilíndricas, que tienen un núcleo basal. Estas son células nerviosas, que son bipolares, tienen dos axones, y se pueden, bueno aquí puse otra, no sé si las pasan a distinguir. Igual el epitelio, también tienen una célula basal, que son triangulares, ya como mi compañero lo mencioné hace rato, y se encuentran pues en la membrana basal. También hay nervios olfatorios, estos son de color morado, pareciera como fibras. Esta parte de aquí es tejido con un tubulaxo irregular, son esas fibras que se ven aquí como color rosita. Y las glándulas de goma, estas se ven, estos son los núcleos. La glándula es esta, es toda esta, y está ramificada, como podemos ver, aquí tenemos una luz, es la de la glándula, y está ramificada hacia el rato. La célula olfatoria, como dije hace rato, aquí hay una luz, es esta, toda esta, este es el núcleo basal de la célula. Esta, se pueden ver más o menos los axones, bueno, se ve el que va hacia la parte de arriba. Es una célula nerviosa, bipolar, como había dicho, que tiene dos axones. Esta tiene, se introduce entre las tendiguras del sostén, hacia el caso de la superficie del epitelio. En la imagen de atrás, estos son los cilios, los de arriba, y no se ve tan claro, perdón, pero... No se ve tan tan claro, pero en qué se supone que está la parte de la mucosa. Entonces, las células olfatorias son estas de la glándula, que tienen dos axones. Este, esta imagen está al revés, está volteada así boca abajo, esta está pero boca abajo. Estas tenían las células basales. Estos son los núcleos de la célula de sostén, que se encuentran en la parte del epitelio, en la parte del epitelio. Estos son los cilios, y esos pequeños que se ven aquí, son las partes de la mucosa. Y bueno, las capas del epitelio olfatorio se componen en mucosas, en mucosa, y capas lentigia. En las capas mucosas, se habla en la parte básica, en la parte pical del epitelio, se encuentra en el epitelio, ya como ya hemos dicho, cíntrico, ciliado, pseudo-esentificado. Bueno, la submucosa se encuentra en la parte, en la parte, aquí podemos ver mejor las capas. Está la parte, la capa mucosa que se encuentra en la parte pical del epitelio. La parte submucosa, que está conformada por glándulas mucosas. La capa de, aquí está la capa submucosa. Este es cartílago y alina, todo esto moroso que se ve aquí es cartílago y alina. Esto se ve alrededor de color rosa. Este es pericondrio del cartílago y alina. Y la capa adventicia, que es la que está aquí abajo, está, muchos autores lo manejan porque está rodeada de cartílago y alina, pero no es así. Está muy aparte, de hecho está más lejos, está aquí, pero también estos libros lo manejan como que tiene formas de C. Estos espacios que están aquí es porque el tejido se rompió, el corte se tomó mal, pero en realidad serían así, o sea, más, puede ser como más grande. Pues les voy a estudiar sobre la parte, bueno, la moción que no es, digo, que esto está la parte, perdón, empezando por la laringe, que está entre la faringe y la tráquea. Este es un tubo que actúa como una válvula que mide el paso de tantos alimentos como líquidos hacia, y bueno, y cuerpos, otros cuerpos extraños hacia el trato respiratorio. También tiene función como órgano de infonación, que es el producir la voz humana y el poder pronunciar las palabras. Bueno, la laringe tiene el recubrimiento del epitelio silíptico sellado, sellado certificado, que ya explicamos que es el epitelio respiratorio. Es esto en las regiones donde está la epíclosis y las cordas muscales, que aquí tiene el epitelio plano del certificado, no que era de esa hora. Bueno, este es un corte de la laringe. Aquí podemos ver el cartílago, que como ya mencionaba es el cartílago y alino. Aquí está el epitelio respiratorio. La catamucosa que tendría siendo la lámina propia, que aquí hay tejido conjuntivo. Y también cuentan con glándulas seromucosas, que son las glándulas mixtas, que ya hemos visto. Bueno, ahora el siguiente parte es la tráquea, que es un tubo de 12 centímetros de largo y 12 centímetros de diámetro. La tráquea está formada por 10 a 12 niños de cartílago y alino en forma de herradura. Puede ser en forma de herradura o en forma de C, que es esta forma de aquí. Esto es de lo que nos referíamos por forma de C o en forma de herradura. Y están heridos por un músculo liso. Y también está compuesto por tres capas que tienen la mucosa, la simucosa y la denticia. Son las mismas capas que ya pensamos que tenía parte de la edad. La mucosa tendría al epitelio y parte de la lámina propia, que sería el tejido conjuntivo. La simucosa tendría al cartílago y alino y parte también del tejido conjuntivo. Y la denticia ya es donde se muestran estas estructuras del cartílago en forma de la herradura o de C. Y el siguiente son los pulmones. En los pulmones son órganos pares. Tenemos un órganos, bueno, tenemos un pulmón derecho y el izquierdo. El derecho se encuentra dividido entre los cóbulos y el izquierdo en dos. Y la función principal que tienen es el intercambio gaseoso de la sangre. Bueno, con la sangre, por favor. Y está compuesto principalmente por bronquios con sus ramificaciones, que son los alveolos y también con bases sanguíneas. Bueno, los bronquios son un sistema de tubos que se van ramificando y cada vez se toman más estrechos. En mayoría tiene divisiones hipotónicas y se asemeja más o menos al atraque. También tiene una parte mucosa donde estaría el epitelio respiratorio y una lámina propia. Y las glándulas mixtas. La capa muscular donde tendría el músculo liso en forma circular y helicoedad. Y placas capilaginosas donde se presenta el cartílago y alino. Y también fibras, bueno, tejido en conjuntivo con fibras, fibras, elásticas o monólicas. Bueno, este es un corte ya más de cerca de donde podemos observar la placa del cartílago y alino. Y aquí, bueno, no sé si no está muy bien, pero aquí están las glándulas, estas dos partes de aquí, las glándulas mixtas. La capa mucosa, la capa muscular, la capa mucosa. Bueno, y acá en la capa vertical. Bueno, y los bronquiolos, los bronquiolos no tienen, no poseen cartílagos, no tienen cartílagos en sus paredes. Esto característicamente presenta células de clara, que ahorita voy a explicar cuáles son, entre los epitelios. El epitelio aquí varía de ciliado a ciliado a ciliado simple. Y la lámina propia carece de glándulas y está rodeado por un musculo liso orientado al sentido de helicoidad. Entonces, este es un corte más de cerca del bronquioló. Aquí está la capa muscular, el epitelio. Y, bueno, en la siguiente se observan, aquí están, las células de clara. Las células de clara son cilíndricas, con las que hay una cilíndrica más cilíndrica. La forma, la parte eficaz tiene una forma de cúpula. Y el citoplasma contiene glándulos, como se puede observar en esta parte de aquí. Las células de clara están entre el epitelio respiratorio. ¿Y se piensa que, bueno, que su función es la de proteger y cubrir al epitelio con las secreciones que ésta produce? Bueno, los albiolos son como una prolongación más adelante de los albiolos. Son estructuras que están encargadas del intercambio de gases. Se encuentran en los actos aéreos. Bueno, este es el conducto albiolar, aquí está el bronquiolo respiratorio. Los albiolos son estas estructuras como, se ven como si fueran colmenitas de un banal. Están, son responsables de las estructuras compuestas del paréntema pulmonar. Y están, no están completamente cerradas, a menos que tengan otra, otro albiolo adyacente. Están unidos por una membrana, una capa de tejido conectivo y un tabique de interalveolar. Dentro del tabique de interalveolar están los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Bueno, los neumocitos tipo 1 son los más abundantes. Estos ayudan al intercambio de gases. También no permiten la entrada de líquidos. Y se pueden diferenciar porque presentan un núcleo como aplanado y oscuro. Los neumocitos tipo 2, este, presentan una, bueno, ayudan a la, en la tensión superficial de los albiolos para facilitar el momento de inhalación y de exhalación. Se ven como células como cúbicas, un poco más redondeadas, cúbicas. Y las otras sí se ven muy aplanadas. Por ejemplo, esta es neumocito tipo 1 y este es un neumocito tipo 2. En aves, ellas carecen de albiolos. Su estructura es de parabronquios, mesobronquios y atrios. El mesobronquio es una, es el bronquio principal y el, no, el parabronquio es el bronquio terciario y el mesobronquio es el bronquio principal. Aquí en esta imagen se puede ver, estos son los parabronquios, las combustículas o cavidades que hay aquí son los atrios y estas estructuras que están, como las que definen los atrios, son los mesobronquios. Aquí está otra imagen, esto sería el parabronquio, estas son los atrios y estas son los mesobronquios. Bueno, las bronquias de peces están conformadas por fibras franqueales y lamelas. Las lamelas, bueno, las bronquias son las extensiones en la superficie corporal de los peces que se encuentran en los laterales. Estas ayudan al transporte de antígenos, el del agua, por ayuda de la hoja. Las lamelas son estas, como segmentaciones que se ven como niños, las ranquias. Ah, este es un corte más de cerca de las fibras franquiales, donde se encuentran las células, células cloradas, células finales. Bueno, este es el corte de branquia, estos de aquí son los filamentos de las branquias y lo que se ve, como muchos que se ven de color linda, son los, son eritrocitos. El flujo sanguíneo está regulado por las células pilares, las células pilares son las que se, para que en encima se ven mucho mejor. Las células pilares son estos, color rosa. Y las células cloradas son las que están aquí en la esquina, en las esquinas de las branquias. Son las que se caen aquí. Bueno, entre las células pilares se encuentran entre cada, como cantidad de sanguíneo, y esto sería la segunda pilar, y luego el hidrocito, la segunda pilar, y el hidrocito, este sería el filamento branquial. Y los, los, los discos no se pueden observar en, en un corte historético, en un corte, en un corte, en un corte, en un corte. El insecto, tiene que ser microstopía, en un corte, en un corte, en un corte. Ya, no, tiene que ser microstopía, se pueda observar. dos estructuras que les presentamos en septiembre